La tercera edad La parte más sensible que tenemos Como comunidad Y el desafío también como gobierno De que entre todos juntos Podamos construir una ciudad Que nos integra todo y que todos Se sientan parte Sin duda que este evento de festejo Con el mago, con la magia Tiene que ver con la apertura Que le queremos dar al hogar Donde la gente De la ciudad pueda venir y pueda compartir Es decir, quizás por mucho tiempo Parecía que el hogar Era algo distante De la ciudad y nosotros queremos que Cada uno de los vecinos de Arroyito Tengan familiares o no tengan Puedan ser parte de esta gran familia Como lo dijo recién Marco Que es nuestro hogar Y que más allá de que sea hogar municipal Es de los ciudadanos Es de los vecinos de Arroyito Entonces cada uno, como cada institución Como el hospital, como cada área municipal Los vecinos se tienen que sentir parte Porque esto va a ayudar A mejorar y a perfeccionar En esto, el desafío de la gestión Es que los errores Las cosas o las falencias Que podamos tener Como gobierno la gente Sea parte En la sugerencia En el reclamo mismo El reclamo tomado de buen sentido Hace A mejorar Y si nosotros Nos logramos mejorar Cada área Cada espacio municipal O cada lugar público Sin duda Que vamos a estar Mejorando la ciudad Y como lo dije al inicio Los niños y los ancianos Son la prioridad De esta gestión Como cada acción De gobierno Que nosotros podamos tomar Alguna decisión política Va a ser Pensando siempre en la gente Cualquier ciudad Y cualquier pueblo Comunidad Lo que tiene El valor real que tiene Somos los habitantes Por eso cada habitante Si podemos hacer Que cada habitante De Roberto Se sienta parte Se sienta integrado De la ciudad Y sin duda Vamos a tener una ciudad De todos juntos Por eso Muchas gracias Y que podamos disfrutar Este momento Junto a los abuelos Y junto a cada una De las personas Que trabajan en el hogar Y que hacen Que los abuelos Se puedan sentir acompañados Y que de acá Nos podamos ir Pensando Que las puertas Del hogar Están abiertas Para los que están Acá presentes Y para cada uno De los que integran La familia Y de los que integran Esta comunidad Que las puertas Del hogar Estén abiertas Para venir A acompañar Participar Ser parte Nosotros vamos a estar Conformando nuevamente La comisión Vamos a estar llamando Para conformar La comisión De apoyo Del hogar De ancianos Que durante muchos años Se ha dejado De tener Y bueno Como así Cada institución De la ciudad Discapacidad Hospital Cada institución Que hace A las necesidades Y que hace Al apoyo De lo humano Y de lo De lo personal Queremos trabajar Con comisiones De apoyo Donde también No solamente Que sean de apoyo Para lo económico Sino que sean Apoyo En lo humano Y que podamos ser Entre todos Trabajar por la ciudad Que es lo que realmente Queremos Este rodito Que no se detiene Y no se va a detener Y que en el cual Todos somos parte Como intendente Como vecino Como comerciante Del lugar que tengamos Todos nos tenemos Que sentir parte De esta ciudad Muchas gracias Y buena noche Y que podamos disfrutar Trabajar por la ciudad 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 Trabajar por la ciudad